Con esta amenaza, Luis González, presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas, denunció amenazas de muerte en su contra. El día de ayer en horas de la mañana, en la puerta de mi casa, me dejan un sobre de Manila donde dice, presidente, se va a morir, que le avisó, sapo, sapo. Pues ya con esta situación pues sí, verdaderamente, es algo por los medios porque verdaderamente ya lo veo algo crítico. Según este líder de Barranca Bermeja, las denuncias obedecen a sus denuncias interpuestas por contaminación en la ciénaga San Silvestre. La denuncia en particular fue todas las descargas que le hace a la ciénaga, que le descarga 4.5 toneladas de oro. Incluso en estos días le ha sido un seguimiento totalmente prejuicioso que ha hecho casi en el día hasta tres y cuatro descargas de esa misma contaminación a la ciénaga. Asegura este líder que ha sido amenazado en reiteradas ocasiones y que ya interpuso las denuncias correspondientes en Fiscalía.